Pero cuando tú oras al reino de los cielos, el reino de los cielos no existe la matemática, no existe la física, no existe ninguna ley al cual esté sometido. Él está por encima de todas las leyes. Así que cuando lo oro a ese reino, mi fe está que ese reino puede producir de dos más dos, cien. Que ese reino puede producir la sanidad. Ese reino me puede dar lo que este reino físico jamás me puede dar. No sé si usted le puede dar un grito. Ay, 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 ay. No sé si lo estás entendiendo. Mira esta frase, mira esta frase, mira esta frase en las pantallas. No puedes aceptar la voluntad de un reino que tú no conoces. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? Te hago la pregunta. Y haces a Dios del tamaño de tu necesidad. Y haces a Dios del tamaño de tu petición. Y haces a Dios del tamaño de tu deuda. Y haces a Dios del tamaño de tu enfermedad. Y el Señor te dice, no hijo, yo tengo un reino que está por encima de otro reino. El reino terrenal que tú vives no se compara al reino de los cielos donde yo estoy. Por eso cuando tú oras, tú le das un derecho legal al cielo que se venga a meter en esta tierra. Y cuando tú oras, donde no puede haber un embarazo, habrá un embarazo. Donde no puede haber un milagro, hay un milagro. Donde no puede haber un matrimonio restaurado, hay un matrimonio restaurado. Porque tu oración al cielo, tú no tienes que estar mirando la tierra. Tú no tienes que estar mirando las matemáticas. No, eso es lo que dicen los médicos. Eso es en la montaña. Pero mi fe, yo dudo, aquí yo dudo, aquí tengo duda de cómo, de cómo. Pero mi fe no está aquí. Mi fe está en el reino de los cielos que está por encima de la tierra. Y cuando yo oro, le estoy hablando a ese reino. Le estoy pidiendo a ese reino. Estoy creyendo en ese reino. ¡Ve a nosotros tu reino! ¡Vamos, dáselo fuerte al Padre del reino! Por eso dice la Biblia que Elías, era un hombre semejante a usted y a mí. Pero cuando él oraba, los cielos se abrían o los cielos se cerraban. Porque él estaba hablando a otro reino. Lo que pasa es que, Señor, mira a mi marido, transformalo. No, no mires tu montaña. Señor, las cuentas, las deudas, ayúdame. No mires, tu fe no tiene que estar en este reino. Tu fe tiene que estar en el reino. Y te tengo una buena noticia. El reino de los cielos nunca está en crisis. En el reino de los cielos no hay pobreza. En el reino de los cielos no hay escasez. En el reino de los cielos no hay enfermedad. En el reino de los cielos hay abundancia. Puede ser que tus bolsillos estén vacíos. Pero como tu fe está en el reino, el reino sobra todo lo que a ti te haga falta. El reino nunca estará en crisis. Si tu fe está allí, tú tienes la victoria. Porque ahí viene todo lo que tú necesitas. ¡Guau! ¡Guau!